¡Hey! ¿Qué tal, viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Pau Loves Beer. Sí, lo sé, estoy usando pestañas postizas. Estoy practicando un maquillaje para probablemente unas fotos que vaya a hacer en el futuro, porque me gusta hacer fotos, autorretratos y así. Obviamente las fotos son para mi Instagram, sí, estoy muy muy activa en Instagram, demasiado. Se ha vuelto una pequeña adicción. Si les gusta, pueden ir y seguirme en Instagram, les dejo aquí abajo, así me pueden encontrar. Creo que en todos lados, en todo el internet. Pau Loves Beer, no cambio, intento mantener un mismo nombre por todos lados para que no hayan confusiones, ¿no? Pau Loves Beer en Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo Instagram. Instagram. Bueno, hace tres semanas salió un nuevo videoclip, que la verdad no me lo esperaba. Creo que la mayoría de las personas no esperaba este tipo de momento, colaboración, híbrido. La canción de este videoclip se llama Amor a Primera Vista y es una colaboración entre Belinda y los Ángeles Azules. C-C-C-C-Cumbia. ¿Por qué hice eso? No lo sé. También participan Lalo Ebrat, Fit, Horacio Palencia. Creo que ya mencioné a todos los que... Creo que tengo algo en el diente. No. Ah, chingada madre. Creo que ya mencioné a todos los que participan en esta canción. Supongo que es cumbia con pop o no sé. No tengo idea. No me lo he visto por nada. He visto unas que otras imágenes como captura de pantalla o frames del videoclip. Yo en lo personal no soy que digas así que digas wow fan de Belinda. Tampoco es como que la odio ni nada, pero simplemente no es... no forma parte de mis gustos. Les platico de esto para que los fans de Belinda que vean esta videoreacción en caso de que lleguen a verlo, pues no se me intenseen. ¡Por favor! La verdad no estaba segura de ver este video, pero lo que me terminó por convencer 100% fue un tuit de un amigo mío que se llama Cés León. Y él tuiteó... Júzguenme como les dé la gana, pero no puedo dejar de escuchar la nueva canción de Belinda con Los Ángeles Azules. El video es sublime. Me voy a poner el gorro porque me desespera mi pinche fleco. Gracias a este tuit, pues ya. Vamos a ver, hacer esta videoreacción, review, no sé, después vamos a hacer unos comentarios, quién sabe, depende. ¡Sincronización! El videoclip fue publicado en el canal de Los Ángeles Azules. Así que... ¡Cucucumbia! Y la veli acá, la pose, la cinturita, pues sí, hay que llamar la atención a las miniaturas. Con coletas. Y aquí está el famoso videoclip de Los Ángeles Azules, Belinda a lograr amor a primera vista fit Horacio Palencia. ¡Cucucumbia! Tiene 16 millones de reproducciones más uno con el mío. Para esta videoreacción es muy probable que vaya a cortar partes de este videoclip, así que si quieren ver el original, está aquí abajo. En el link en la descripción del video. Cerveza lista y video en 3, 2, 1... Él es Laura Ebrard. Hola, Laura Ebrard. ¿Qué hace Cíclope de X-Men? En el videoclip. Horacio Palencia, Jorge Anquerreo. ¡Y la veli! No, pues sí, ¿eh? ¡Uh! ¡Wow! 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 Ya entendimos, Belli, que tienes una rutina súper chingona de abdominales mamones acá, perrones! ¡No mames! ¡Qué pinche cinturita! Yo también aprovecharía, pues, ponerme, ¿no? O sea, vestirme acá para presumir mi lavadero. Y, pues, podemos ver aquí a una veli súper tatuada. O sea, ya pasó del infinito a... Después, tal vez, en otras imágenes podremos ver con más a detalle estos tatuajes maquillados. Entonces, yeah. ¡Ay, no, no lo superó! ¡Los coletillas, güey! Es como un plus de burbuja. ¡Shit! La batería. ¿Ven? Así como... ¡What! Todo de cabeza, güey. ¡Ay, mis uñas! No como las mías. ¡Ay! O sea, hasta las piernas, o sea, hasta todas, 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 acá bien. Pero ahí ya cambió su estilo. Aquí ya es como más chola, chicana. Yo pegadito a los dos y te dije a ti con... ¡Fire! Su sueño, güey. ¿Qué pasó con ese conejo? Son como los malos que salen en el episodio de Happy, güey. Son los malos que salen en el episodio... Digo, en la serie de Happy, pero en rosa. Eso es lo primero que pensé. Todos hacían sus orgías con puro látex negro y hay todo tipo de animales e insectos y todos. Y... ¡Ahhh! Bien hardcore. Pero este es pink. Este es versión pink. ¿Qué es eso? Ok. Belinda, vamos a robar. Sí, espérame. Para robar con estilo, güey. O sea, sí, cuando se ponen como las medias. Pero, o sea, son medias... Medias de Swarovski, güey. El pasado y el presente no me importa, amor. ¿Quién sabe de dónde viene? Ok. Ahora Belinda es un vampiro. ¡Ay, no jodas! De cabeza, bien vampiresca, chola... No sé qué más... ¿Qué más eres, Belinda? Se me empezó a acabar la batería de la cámara, así que tuve que interrumpir rápido. Pero bueno, ya, sigamos. Hay muchas cosas pasando en esta sola imagen. Simplemente es sublime. Como mi amigo Cés dijo. ¡Mira cómo! Es que vean ese estilo, güey. Las horas que se debieron haber dedicado en hacer cada tatuajito de la Beli preciosa. Ese tatuaje así de la garganta, bien gangsta, matapaca. Su corazón sagrado así en fuego, en llamas, pasión. El underbuff, que no es como que el estilo de ese underbuff no va mucho con el resto de los tatuajes maquillados que tomaron horas en hacerle. Simplemente vean el estilo, el maquillaje, todos los tatuajes. Lo primero que llegó a mi mente en cuanto vi a esta imagen de la Beli, acá toda tatuadilla, churilla, chicanilla, fue justamente, no sé, tal vez, se inspiró en las japonesitas chicanas. Las underground japoneses, con estilo y acá, no sé por qué, pero simplemente me recordó a las japonesas underground chicanas. La cara del Jesucristo sí cojo. Esta es la pintura que según querían restaurar. Obviamente son tatuajes que no los van a hacer a la perfección, así que que hay, qué bonitos tatuajes, ¿verdad? Esta es la Belinda Chicana Vampireza, ¿ok? Y esta es la Belinda Chicana Fluorescente. Brilla en la oscuridad. ¡Mírala! Visualmente la verdad sí, sí es agradable el ojo. Está chido con los luces neón. Casual, Belinda en un túnel con luces neón esperándote para robarte el celular, ¿qué onda ese? Rodarte tus suspiros. Aquí el Jesús ya está un poquito más decente. Perdón, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Obviamente no podía faltar el guiño de sí, me veo bien perra. ¡Qué perra, mi amiga! Bien pinche buenota y bien malandra, güey. Todos se ven con un ensillo, güey. ¿Qué onda? Está chido su traje. Acá, brilla chido. Va con el león. ¡El psiquiope! Es que creo que también quería sus coletas de burbuja, güey. Su tinta es más fluorescente, chingame la vista, deme. Yo también puedo tener coletitas de burbuja. Y mis lentes de cíclope. Bueno, al menos sus tatuajes sí son reales. Estos sí supongo que sus tatuajes son reales. Ah, su smiley face está chido. Está chido, ¿eh? La verdad sí está chido. Y ese, o sea, ¿cuántos outfits sacó esta güey? Tiene un chingo. Pero ese está chido. Ese creo que es de mis favoritos, la vampireza. Y así me van a bailar en todas las bodas de 15 años. Creo que esta canción sí va a quedar por largos años. ¿Cuánto tiempo estuvo así, la pobre güey? ¡Yay, broma! ¡Listo! No me arrepiento de haberle hecho caso a mi amigo. Y ya definitivamente ver este video. Y ya solo vídeo de reacción. La canción está chida, romántica. Acá toda pegajosa. Y el... Ese creo que es la parte de la cereza del pastel de la canción. Se me quedó súper grabado y creo que va a estar ahí repitiéndose en mi cerebro por el resto del día. Visualmente es muy estético. Me gusta mucho todo el tema del neón. Me encantaría ver, es en unos, no sé, detrás de cámara, de cómo colgaron a Belinda de cabeza. Parecen tapes por el color, parecen tapes, pero ya después se ve como que se agarra de las botas o algo. No sé, pero necesito ver ese video detrás de cámaras de esta producción. Le hubiera meneado así cuando estaba de cabeza. Unas abdominales, ándale, para tu rutina. Espero que les haya gustado esta video reacción. Fans de Belinda, por favor, no se minten zen. Esto es con la pura finalidad de entretener y pasar un buen rato y hacer una que otra broma. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Y eso es todo por hoy. Yo soy Paola Lobsbeer y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Cumbia. Chao, chao. 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 ¡Gracias!